bueno regresamos con el don't step que pedo que estamos aquí ya que estamos pegando el pinche tiro contra las pinches arañitas locas el pedo es que donde quedó chester chester este donde está chester no sé dónde habrá quedado chester loco a ver déjame echarle un poquito más de leña a este pedo bueno lo que le echo más leña yo no traigo estas pendejadas o qué pedo así traía uno aquí estaba bueno pero ya se iba a acabar de todas formas déjame tomar en vergüenza este para un poquito más de leña y buscar a chester donde quedó chester chester carona y viene y en el demonio comprará un poco de que como si no me llamó estoy viendo loco para un poco de de cómo se llama de flores porque si me estoy viendo ya medio loquito ya veo cositas ya veo la garrapata que anda ahí vamos a cocinar esto le vamos a dar un pinche cerdo aunque no encontraron ahorita cerdos quien sabe dónde ande esta madre que pase ya rápido porque si me estoy quedando medio loquito medio loquito bien loco renegado bien pinche loco a ver en vergüenza tanto matar araña me volvió loco a ver en vergüenza quiero saber un taché este trato está en ocho esto que pero me chastro que pero me he dejado me dejaste abandonado todo aguanta mi chester es que esto está bien peligroso loco es que vamos a ver a flores quemando yendo medio loquito chester edad esta cita te empiezo a golpear realmente no estoy en mis cinco sentidos chester déjame tomar en vergüenza de esto también el día número 24 en downstairs pero de pérdida ya hemos subido más lo que pensé que sobreviviríamos en esta pinche serie la serie del donde estar ve un juego de supervivencia como ya conocen como ya saben no puedo agarrar ésta déjame voy a chingarme éstas otra cosa tengo por ahí qué vamos a agarrar éstas para subirme la la vida y voy a agarrar también éstas es que voy a tirar la pinche comida ésta de de monstruos porque la dieta no me sirve ok entonces a ver las arañas están acá abajo verdad las arañas me la pegas el chester es un pendejo ok ya estamos al aire avísenme mi cabrón avísenme avísenme donde puse mi pinche fogata aquí ahora aquí está el arrastro de la guerra que hubo la tarde pasada donde puse mi fogata de verga la vida va a tener que crear una sin que crear una nomás para que se acabe este es donde te lleva vamos a ver vamos a ver mi chester aún nos lleva éste deberían de poner el mapa donde te llevan no hay cabrón se lleva el pantano te lleva el pantanillo que si no vamos a un mejor vámonos mejor mi chester aquí aquí lo roban aquí ya saltan mi chester muy bien a ver entonces vamos a seguir ahorita matando arañas el pedo es que ocupo también agarrar más más como se llaman más florecitas porque si me estoy volviendo medio loco aquí está florecitas aquí está florecitas aquí hay más florecitas 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 un poco de comida se empieza a hacer noche lo peor es que este pendejo de noche ya se empieza a volver loquito después cualquier cosa se vuelve loco el pinche wilson aquí me dejaron telaraña como agarrar unas unas 10 15 más vamos a agarrar a ver hijos de su puta madre a ver hijos de su puta madre un tan muérase la comida me dejó nomás hay cabrón hay cabrón córrele chester ahí vienen hay güey que me dejan de venir de muchas ya no se puede así no se puede jorge de la verga chester al otro pendejo no al chester no idiota a este pendejo al este güey no al chester no le pegues wilson te estás volviendo loco le estás pegando al chester creo que te voy a poner reja de la verga verga güey me pegó un buen madrazo me pegó un buen madrazo ese compa no mames estoy sangrando bien cabrón puta madre así que me quedé sin nada de vida déjame cocinar todas estas madres para ver si me dan un poco más de vida ya que las pinches arañas si me bajaron un chingo de vida esos pinches topos que pedo ok vamos a buscar un poco de un poco de de flores son tan las pinches flores ahora que ocupo salgan estúpidas flores aparte que me estoy volviendo loco ocupo flores bueno ahorita voy a poder buscar puras flores porque si las ocupo las ocupo machín machín chicharrín mi renegado menos eso empieza a ir de mal en peor la aventura creo que no está sirviendo vamos a poner aquí deje aquí la fogata aquí está déjame esta fogata mejor le he hecho más en vez de crear otra porque ando creando un montón por todos lados bueno creo que con eso es suficiente de telaraña bueno voy a agarrar un poquito más de telarañas y de ahí voy a pues a irme a mi base a regresar necesito regresar porque si me estoy volviendo al loco tengo 91 a los 70 ya empieza a salir el otro que está bien cabrón de las sombras así que la venta no me conviene quedarme aquí y morir morir ante las sombras muy bien estamos aquí de hecho nomás tengo nomás tenía una para reivir verdad no he encontrado otra creo no me acuerdo ni me acuerdo pero bueno voy a matar las arañas que me hacen falta unas dos más que me den la araña y me largo de aquí y luego volvemos a la base volvemos a la base ¿qué es esto? ¿se ocupa para algo? ¿heal? ¿qué será heal wey? bueno al rato lo checo para según yo es como curar ¿no? ¿sabes que me me corto la barbita? ahí viene la puta mano hazlo verlo ahí viene esas pinches manos esas manos te apagan la pinche fogata loco así que mejor mantenlas alejadas pero es que estos pendejos me están haciendo que me bajen la la pinche cordura loco ponen la verga aquí putos déjenme en paz pinches manos a verga qué pasa qué pasa mi pinche wilson estás viendo que los pinches hermanos me están atacando ay cabrón casi me tumba ya ya es de día ya es de día ya es de día no mames ya es de día no ya es de día vamos a la verga vamos a la verga mi pinche chester antes de que vengan esos pinches putos a ver adentan las pinches arañas a ver arañes arengis las arañas de día no salen las arañas a menos que yo las yo las invoque a ver estúpidas arañas creo que se han venido un montón pero tengo una pinche hormiga aquí en la espalda a ver salgan de su puta madre gente 20 hoy no mames corre renegado corre corre puta señoras doradas no mames a la verga dios mío y el chester a pinche chester hijo de la verga estás viendo que me están masacrando puta maya no tengo para crear deje todo ya todo hay el chester acá que pedo renego que te pasa puta madre que me falta un poco de un tamil así está pero así que pedo un tala rápido 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 que no nos morimos aquí créanle 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 muy bien voy a hacer estas sí porque ya estoy muriendo ahora sí estoy muriendo bueno ya me voy ya con nueve con nueve tenemos ahorita está crítico el asunto tenemos que volver a casa chester muy bien vamos a volver a casa no más que si ocupo no pero tengo madera con esa dejame agarrar un poco más en el trayecto voy a ocupar rápido 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 que no mata que nadie porque si no ya valí a unos pues vámonos de regreso a casa chester regresemos a nuestro hogar por el camino chester no te quedes atrás porque luego te quedas por ahí tragando rebanadas a ver vamos bien si puedo encontrar flores lo que ocupo si le puedo aquí matar las abejas puede puede que si puede que no aquí es flor semillas bueno no hay pedo sirven de algo vamos a seguirle por aquí estamos en el pinche downstairs señores ya con wilson bien rasuradito bien guapo él a tope los pingüinos les dejan huevos les digo que dejan huevos los puleros pero a veces se van ya se los comieron todos los huevos no tengo que hacer una fogata por aquí porque no quiero alcanzar a llegar ahí anda el árbol se pedo mi pinche árbol y sabes que voy a ocupar también ya se me están acabando las orejeras así que tengo que apurarme déjame agarrar una florecita ahí ya no todas están en celos estos cabrones ahí anda un béfalo bebé y cuando estamos béfalo bebé estos güeyes se ponen roñosos hemos regresado a casa hemos vuelto wilson hemos regresado a casa muy bien trajimos nueve telarañas no sé si son las que ocupamos pero falta más de esta chingadera para ver aquí se quedó una una carne acá hay unos pingüinos pingüinos salvajes atacando ok vamos a poner otra trampa por aquí necesito poner más trampas porque ocupo crear como les digo otra a la verga no mames que pedo porque porque se congeló aquí mi zona que le pasó a mi zona será por el hielo que tengo ahí puesto en la nevera el hielo también lo puedes comer si no mal recuerdo a ver si vamos hielito hielito ya que vienen los pingüinos de aquí que van a hacer su base aquí los pingüinos ¿qué pedo? su madre esta era los pingüinos se quedan dormidos ahí vamos a robar sus huevos mi Wilson no tienen huevos puta madre no tienen huevos pero qué pedo llegas en los pingüinos en mi casa voy a reventar todo para que los pingüinos se larguen de mi casa es luna llena así que ahorita los pingüinos los malditos como se llaman no mames eso no cabrón los malditos cerdos están matando a quien se topen déjame comerme esto no sube no sube mucho la vida pero algo es algo vamos a ver por aquí tengo carne ahora también sabes que mejor la puedo sacar y después voy a asar estas y asar estas creen que podría chingarme los pingüinos ahorita que están ahí los matan los putos no ahora son homies son homies los pingüinos si renegado invadieron tu pinche casa matalos invadieron mi casa los malditos ahora falta aquí otra otro pinche hielito muy bien ahora ahora voy a tomar los árboles estos y ya están grandes ya se ocupa no tengo lugar espacios ni esto en serio déjame ponerle un poco de fuego también empezaba a golpear el maldito ya me estaba congelando 19 minutos bueno gente vamos a dejar hasta aquí espero les haya gustado esto fue downstairs seguimos sobreviviendo el pinche frío ahorita voy a empezar a hacer trampas porque ocupo pues ocupo conejos ocupo conejitos así que bueno espero les haya gustado ahorita que se levanten los pinches pingüinos pues vemos que hacemos verdad así que bueno gente nos deja su compa el renegado dejen su like y su comentario y suscríbanse para más entonces estamos viendo saludos y pues chao chao y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse